Este espacio para realizar la apreciación del primer concurso de fotografía Orgullo Samaria. Queremos invitarnos solo al Dr. Juan Julián Tabler en esta calle de escenarios, sino también al Dr. César Atencio, Director de Política Estéreo, y al Dr. Julio Acevedo, Director de Política Estéreo de Mandarena. Durante todo el mes de marzo, se realizó en Santa Marta el 31 de marzo con el apoyo del Política Estéreo de Política Estéreo, el primer concurso de fotografía Orgullo Samaria. Más de 1.200 fotos fueron recibidas en tres categorías, Orgullo Natural, Orgullo Cultural e Histórico y Selfie por Retrato Samaria. Hoy vamos a premiar a los nueve ganadores que están acá y que nos acompañan y vamos a mostrar las fotos brevemente que ganaron este concurso. Quiero pedirle al Dr. Manuel Muñoz a la tabla que presente la categoría Orgullo Natural y que nos cuente quiénes fueron los ganadores. Buenos días a todos. Qué bueno poder tener y compartir con ustedes algo de Santa Marta y Orgullo Samaria como felicitantes a los votantes con ustedes ante el Congreso de Zona Franca en la Cámara del Ámbito. Esta iniciativa lo que pretende es la coagulación de Samaria en Orgullo Samaria. La tabla que tiene cosas muy buenas, personajes muy buenos y hicimos un concurso que tiene tres categorías que supongo que tienen que ver con la parte de la naturaleza, la parte histórica y la parte de los cerros, la de moda de los personajes. Me pidió mejorar un poco el tema de la naturaleza, Santa Marta realmente lo mencionamos como un destino verde, un destino donde tenemos los picos con nieve más altos, el mundo más cerca del mar, una biodiversidad absoluta desde el punto de vista de la naturaleza y los pájaros también Francia y Santa Marta, la nación de Santa Marta, el segundo sitio o el primer sitio del mundo con más variedad de aves que existen. Entonces esta parte de las, todo lo que refiere al tema de la naturaleza, creo que es una cosa importante destacar en Santa Marta. Las fotos las pueden estar viendo ya en la presentación. En el tercer lugar, en la categoría de fotos de naturaleza de Santa Marta, se lo gana el señor Gerson Freyling. Viaje en helicóptero por la Sierra Nevada de Santa Marta y Ciudad Perdida. ¿Cuál es la foto de él? Estaba presentada, ya la vieron, están en las pantallas de la foto de mi fiesta. En segundo lugar, para el señor César Herrera. El señor César Herrera, el iPad, porque sería que más de más de más. Muchas gracias por su foto, muy buena. Y en primer lugar, para el señor Giancarlo Villarreal. Un nuevo iPhone 6. Felicitaciones a todos. Gracias. 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 El segundo lugar de selfie es para Natalie Barbosa. Gracias. 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 Y el segundo lugar para Jafe Acalito. Gracias. Gracias. Y el primer puesto del selfie es a Mario Gabriel Martínez. gracias. Estas imágenes de selfie nuestros visitantes y nuestros turistas bien pueden replicarlas en cualquiera de los sitios hermosos que tiene Santa Marta. Les agradezco su atención. Muchas gracias. una foto por favor de los ganadores de esta última categoría con el jurado doctor Lilo, muchas gracias un saludo muy especial para la ANDI para el décimo congreso de Zonas Francas por prestarnos este espacio para un saludo muy especial un saludo para todos gracias